El transporte está muy bien, nos ayuda mucho, es muy rápido, es moderno y económico. Los de antes daban toques y ya estaban muy viejitos. Está muy bien, está muy cómoda y además hay espacio. La tecnología de allá supongo que está más elevada, avanzada, más seguro también. Tengo una conocida que fue a China, pero aquí es otro tipo de tecnología, de marca. Utilizamos otro tipo de energía, otro consumible que es la electricidad, que es mucho más rápido, eficiente, cómodo. Y creo que no sé si están capacitando a los choferes, porque también manejan de forma diferente.